Esta noche estoy acá, viniendo de muy lejos, porque se suponía que se iban a presentar los mil poemas de Oscar Alfaro, que después fueron las mil obras e iniciativa de Alfred Asís, a quien le doy las gracias de todo corazón. Este hombre nació en esta tierra de cantores y tierra de poetas, que les da la más cordial y cálida bienvenida. Este encuentro, en primer lugar, es una unión, era latinoamericana, ahora ya está con Europa más, España, Bélgica y Líbano. Son 17 países que han venido a Tarija, no faltó ningún país de Sudamérica, está Centroamérica, está Costa Rica, Puerto Rico, El Salvador, México y pasando el río Colorado tenemos también Estados Unidos de Norteamérica, España, Bélgica y el Líbano. Sin duda alguna es un evento de muchísima importancia este sexto encuentro internacional de escritores y artistas en nuestra tierra, que permite unir lazos que a través del arte y la cultura se manifiestan permanentemente y que nos permiten reflexionar sobre el tiempo que vivimos. Esta es una tierra que ha dado hombres como Óscar Alfaro, como Octavio Campero Echazú, como Nilo Soruco, como doña Linda Ora Anzuategui de Campero. Si los niños siguen esos pasos y apoyamos los talentos que tenemos en nuestra tierra, seguro vamos a tener una mejor tarija que la que hoy tenemos. Gracias.